No etafaré, proceso expresivo Hoy todo se ocurece pero quiero soñar Si mi mente es una llama y no la van a apagar Me basta que ilumine otro paso nada más Aunque el siguiente sea el último que quede por dar Voy a seguir apostando por la felicidad Y al peor de mi enemigo se ofrece la bondad Voy a pintar en tu cara una risa nada más Intentar ser mejor que todos los demás Todos crecimos bajo las mismas estrellas Una luna avergonzada al observar nuestras maneras Todos compartimos el calor de una hoguera Y la música era del hombre, la voz verdadera Todos éramos hermanos con la barriga llena y el amar Y envejecer era la única condena Todos disfrutando de una vida plena Mar, el río sin frutica de la buena Melírica mirando era la única frontera No os detenía el cansancio nunca las malas maneras Cruzábamos el mar sin saber que bello y fuera No había nadie en el camino que a mí me lo impidiera Hombre libre o animal, llámame lo que tú quieras Dime en Andertale lo mejor que me dijeras Pinzazo con mi sangre, limparillo y canavera Fumando en mi caverna y herbesita de la agua Hoy todo se oscurece pero quiero soñar Si mi mente es una llama y no la van a apagar Me basta que ilumine otro paso nada más Aunque el siguiente sea el último que quede por dar Voy a seguir apostando por la felicidad Y el peor de mi enemigos ofrecen la bondad Voy a pintar en tu cara una risa nada más Intentar ser mejor que todos los demás La compito contra los ojos Aquí en animalillo listo Parece ser un alien Se cree que soy feliz porque prefiero no ser alguien Me basta con reír donde ya no ríe nadie Me basta con mirar lo que juega con el aire Pajarillos y las hojas que se caen de los árboles Me gusta caminar sobre la tierra que es mi madre Ser animalillo salvaje e indó Hoy todo se oscurece pero quiero soñar Si mi mente es una llama y no la van a apagar Me basta que ilumine otro paso nada más Aunque el siguiente sea el último que quede por dar Voy a seguir apostando por la felicidad Y el peor de mi enemigos ofrecen la bondad Voy a pintar en tu cara una risa nada más Intentar ser feliz como una mertal